¡Hola aspirante! ¡Bienvenido! Llegaron los premios de la temporada 2 de Guerra de Alianzas. Me quedé madrugando para poder ver el resultado de mi alianza, aunque ya la sabía, obviamente, y me llegó el mensaje. Terminó la temporada 2 de Guerra de Alianzas. En esta oportunidad conseguí el platino 2, rango 18. Realmente una pésima alianza en la que me encuentro, una mala administración. Hemos perdido varias batallas hace mucho, mucho tiempo y al final caímos aquí, perdiendo la última batalla también. Realmente poco interés de parte de los oficiales y la gran mayoría de los miembros. Bueno, estos son los premios. Sabrás que si consigues Platinum 1 y Master, bueno, los premios son mucho mejores, ¿no? Tenemos que conseguir 4.000 skirlas de 6 estrellas. Está bien, está bien, al menos es algo. 10.000 skirlas de 5 estrellas. Por este lado no hay mucho problema, no hay problema. El gran problema es eso. 11.250 fragmentos de catalizador básico de 5 estrellas. La única forma, bueno, la otra opción de conseguir estos fragmentos es, bueno, con los premios de Alianzas. De las temporadas, un alfa de 2 completo. Y por este lado, lo menos importante, el cristal de temporada de guerra, que ahorita lo vamos a ver. Dos cristales de clase de 4 estrellas y dos básicos de 4 estrellas. Esos han sido los premios. Obviamente buscaba conseguir más fragmentos del catalizador básico de 5 estrellas, pero no se consiguió. Vamos a la parte de acá para ver quiénes fueron los 3 primeros en esta temporada 2 de guerra de Alianza. Acá está mi alianza, la Fenice. Una alianza italiana que ha caído gravemente. Acá estuvimos con potencia de 3.000 multiplicador por 7, el máximo. Y caímos a esto, una desgracia, la administración en el primer puesto. MNG con sus usuarios que eran particulares en toda esta temporada. Palitos tenían, palitos. La I, la L y bueno, era poco... Era poco... No era muy posible el saber contra quién te enfrentabas, ya que todos hacían casi el mismo Nick. A poco quedó en el puesto 2. Y por último, a Weekend en el puesto 3. De A Weekend, imagino que varios que están ahí tienen bastante prestigio. Y M. a poco, por ahí conocí a unos cuantos que ingresaron, pero después los echaron. En fin. Bueno, vamos a ver la clasificación. Yo quedé... Me manda directamente a Platinio 2. A ver, estoy por acá. Bueno, no hay mucha importancia en esto. Quedé con esta puntuación. 25.594. Como les digo, hemos estado perdiendo. A cada rato estamos haciendo ciento y algo, no sé. En fin, mi esperante. Con referente a Experto. Pues estos fueron los cinco primeros, ¿no? Legión, J.K. Nice. Y Asacian Reloac. Ahí hasta ahí llega. Bueno, en fin, mi esperante. Eso con referente pues a los puestos Gambito de Rey. Temporada 2. Vamos a ver mi almacén. ¿Por qué vamos a ver mi almacén? Pues voy a abrir los cristales. Voy a reclamar los objetivos. Y vamos a ver... ¿En qué...? ¿Cómo quedo? Quedo un poco en desgracia por el catabásico de cinco estrellas. Miren, lo tengo en 23.250. Sin jugar el reclamable de esta temporada. De este mes de junio. Que me da 9.000. Vamos a buscar los fragmentos del catabásico de cinco estrellas. Mi esperante. Sí. Eso es lo más importante. El catabásico de alfa. Tengo ocho. Voy a tener nueve. Porque me da uno entero. Y vamos a ver cuánto saco también esos cristales, ¿no? Y con referente al catabásico de cuatro. Pero ahí esos ya saben que son fáciles de conseguir de una u otra forma. Muy bien, mi esperante. Vamos a abrir el día de hoy un cristal de cinco estrellas. No puedo abrir un cristal de seis estrellas. Hace poco ha abierto. Tú has visto el video. Y vamos a abrir los cristales de temporada de guerra. Listo, esperante. Hora de recoger los premios. Vamos a la parte del buzón. Donde están los premios. Ahí está. Terminó la temporada dos de guerra de alianza. Como pudimos ver al inicio. Por si te lo has saltado. Llegué a platino dos. Rango 18. Consiguiendo estos premios de aquí. Y de aquí. Lo que vamos a hacer. Va a ser abrir los cristales de cinco. Y los cristales de temporada. Ok, reclamamos. Ahí está el mensaje. Muy bien. Vamos a ver ya lo que tengo en el inventario después. Primero vamos a la parte de cristales. Ok. Aquí voy a dejar los cristales de temporada. Para al último. Que son los más importantes. Vamos a abrir el cristal de cinco estrellas. Pues entonces, ¿sí? Ajá. Vamos por acá. Mira ese cristal heroico de seis. Nuevo. Que dentro de poco vamos a hablar. Y muy bien. Acá está el cristal heroico de cinco estrellas. Tenemos casi seis mil de esquirlas de seis estrellas. Y veintiún mil de cinco estrellas. Vamos a abrir únicamente uno el día de hoy. Ok. Desplegamos. Killmonger y... Oh, hol. Ladeador. Oh, hol, Ragnarok. La posibilidad. Puede ser cien por ciento. Es un cristal de cinco estrellas. Y... Ajá. Vamos. Vamos. Ok. Como siempre. Por favor, algo nuevo. Y si no es algo... Nuevo. Que se repita... Algo que aumente mi prestigio. ¿Sí? Algo que aumente mi prestigio. Vamos. 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 Empecemos bien. Empecemos bien, mi aspirante. Tenemos que conseguir algo bueno. Oh. Lo que sería... Sacar un Spider-Man tecnológico. O un Amor Dimestar. Me muero por ellos. Oh, el Sentinela también. Me encanta jugar con Sentinela. Últimamente estoy jugando mucho con Sentinela. Me encantaría tenerlo. ¿Lo ascendería a rango cuatro? Sí, tal vez que sí. ¿Sí? Se va muy bien. Además es XL. La moda del XL. Vamos a hablar pronto por eso. Por eso digo... Oh, no. Ah. Ah, rayas. Pésimo resultado. Era de esperarse. Vengo consiguiendo héroes nuevos. Tal vez un par de cristales. Lo que era sorprendente para mí. Pero como lo pedí. Lo pedí. Pedí un héroe que realmente sea útil. Duplicado. Este es... Este es una... Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a verlo acá en Mejora de Luchadores. Mi aspirante. Ahora vamos por acá por donde cae. Vamos a ver los hábiles. Ponemos los de cinco estrellas. Posicionado. Casi en el medio. Como puedes observar. Casi en el medio. Ahí lo tenemos. Daredevil de Netflix. El peor Daredevil que puede existir. El mejor es el Daredevil clásico. Y me tuvo que salir ese Daredevil que realmente es poco útil o nada útil en este juego. Por aquí tenemos su fuerza crítica. ¿Cómo decirle? Lo sacaron únicamente para promocionar en aquella temporada la serie que está saliendo por Netflix. Por cierto, la serie es muy buena. No tiene nada que ver con el héroe que sea pésimo en este juego. Pero pues... Este Daredevil es pésimo porque simplemente fue para promocionar la serie, ¿no? Mundo en Llamas es una habilidad que realmente no la veo útil. Si tú lo tienes en mi aspirante, yo te recomiendo únicamente ascenderlo a rango 1. O sea, a nivel 25-25. Y de ahí dejarlo. Porque para más no le veo mucha utilidad. Tiene los mismos superataques que el Daredevil clásico. Pero como que nerfeado, ¿sí? Entonces, nada bueno con este héroe. Vamos a pasar a los cristales de temporada. Vamos para allá. Tenemos que tener un mejor resultado en ellos, definitivamente. Tenemos que... Tenemos que... A ver dónde se encuentran estos cristalitos. Vamos a bajar a verlos. ¿Dónde están? Ah, cristal legendario. Cristales de gesta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No los encuentro. No, esos son cristales de otra cosa. A ver. Cristales de singularidad. Ajá. Ahí está, mi viejo amigo. Oh, el cristal de temporada de guerra. Ok. Lo más importante. Bueno. Los fragmentos del catalizador básico de 5 estrellas. Abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así es. Estos. Estos benditos cristales. Si solo se pudieran comprar. Si solo se pudieran comprar. Bueno. También desnivelarían mucho más el juego. Este cristal, mi aspirante. Desnivela mucho el juego. Yo no voy a abrirlos como la vez pasada uno por uno. Yo los voy a abrir de un porrazo. Así que. Vamos. Tiene que salir algo bueno. 1, 2, 3. Bueno. Era de esperarse el alfa, ¿no? Y 10.000 de básico de 5 estrellas. Al menos es algo. Al menos es algo, rayos. Es algo. Tal vez a algunos les salen más. A mí no sé. Tendría que comparar ahora mismo con lo que tenía. Porque se me ha... Hemos conseguido un alfa de 2 estrellas. Y... Y fragmentos de 4.000 básicos de 5 estrellas. Por fin. Porque, pues... Tuviste mi aspirante. Los cristales que abrí de la temporada 1. Me fue muy, pero muy, muy, muy mal. Ahora sí. Me ha ido a mí. Rayos. Uf. Es... 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 Es complicada esta situación. Mi aspirante. Porque atrasa mucho tu cuenta el no conseguir los fragmentos básicos de 5 estrellas. Espero tocarlo en un tema para que... Aunque ya lo toqué, creo. Sí. Lo toqué en un tema. Vamos a ver lo que ya... Ya tengo mal más. De todas maneras vamos a hablar más adelante. Bien. Catalizadores. Ahora sí vamos a ver lo que nos ha tocado. ¿Sí? Muy bien, muy bien. El alfa tenía unos 8. Conseguimos 1, 9. Y el que se nos ha formado 10. Por los fragmentos que han salido. Y hemos conseguido aparte unos 8.444 fragmentos. No se ha conseguido mucho al parecer. Tendría que comparar. Lo que sí, el kata básico de 5 estrellas. Me ayudó bastante que me saliera lo que me ha salido. Porque con lo que he obtenido de la temporada 2. Estoy a nada, a nada de conseguir el otro. Y con el otro ya puedo ascender un rango 5 de 5 estrellas. Pero no puedo ascender un rango 2 de 6 estrellas. Kata básico de 4 estrellas. Bueno, es irrelevante. Eso es más, ahorita estamos en la arena. Y este ha sido el resultado de todos estos meses de sufrimiento. En las guerras. De tantos gastos. Esta es mi opinión. A mi me ha ido pésimo. No encontré una buena alianza. En toda esta temporada. Y esta alianza italiana. Pensé que iba a poder quedar en Platinum 1. Ya había olvidado. Había tirado la toalla. Con referente a Master. Pero al menos quería el Platinum 1. Una de las semanas no se dio a mi aspirante. No se dio. Y por ende también pierdo fragmentos. Fragmentos, pues. Básico de 5. Bien, eso ha sido mi resultado. Cuéntame cómo te ha ido a ti en los comentarios. Qué opinas de esta temporada. De seguir con este tipo de premios. Porque realmente. Realmente, en mi opinión. Debería de cambiar esa situación. No debería seguirse manteniendo. Hay mucho desnivel. Hay gente que aún sigue aplicando el pilotaje en sus alianzas. En especial porque se juntan gente del mismo país. Y empiezan a pilotear. O hasta compran cuentas. Y pilotean esas cuentas. Dentro de sus propias alianzas. Es algo que Caban debería de nerfear. Por decirlo así. Los premios más que todo. Bien, esperante. Espero que te haya gustado ese video. Espero que te haya ido mucho mejor que a mí también. Y nada, si vas a hacer trampa por cierto. Te voy a ver un próximo video. Nos vemos.